Y yo que me la llevé al río, creyendo que era soltera, pero tenía marido, la luz del entendimiento me hace ser más precavido, sus muslos se me escapaban como besos ofendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío, y aquella donde corrí el mejor de los caminos. Montando un portal cafina, sin viendas y sin espíritu, y no quiero decir por hombre, que era río, porque teníamos marido donde dijo que era soltera, y me la llevaba al río. Y en las noches de luna, ella lloraba ante de mí, ella me dijo con ternura, que me amaban con locura. Ya, yo le pregunté, ¿por qué lloraba? Y ella me contestó a lucir. Ya, mis caricias no son buenas, ya no soy nadie para mí, ya me contestó a lucir. Cállate, ¿por qué lloraba? Y ella me contestó a lucir. No soy nadie para mí, no soy nadie para mí. Y ella, y por qué me abandona, tonta. Si bien sabes que te quiero Vuelve a mí Que no busques otro sendero Te perdono porque sin su amor Se me falta el corazón